Ya le aparecen de la calle del olvido Que te metan en ella para nunca verte Y que no te vaya bonito Que te vayas de mal Que por fin el tiempo borra la sed Que te vayas de mal Que te vayas de mal Que te vayas de mal